El evento de ventas de Auto Show ha llegado a Raymond Kia en Antioch. Compren uno de los inventarios de Kia más grandes de Chicagolandia, incluyendo 125 vehículos con precios por debajo de los 20 mil dólares. Encuentre grandes ahorros en el Auto Show, como financiamiento del 0% por 84 meses. Apúrese y aproveche de estos ahorros por tiempo limitado en el Auto Show. Visítenos en la ruta 173 en Antioch o RaymondKia.com, sirviendo a la comunidad desde 1963. Gracias.